Carchi produce alrededor de 500 mil litros de leche diarios. La mayoría se pierde al no poderla comercializar por el bloqueo de vías y la falta de infraestructura para su almacenamiento. Tenemos un centro de acopio de 11 mil litros de leche, de los cuales estuvimos regando 4 mil, porque realmente no abastecía. Eso tan solo en el Cantón Montúfar, mientras en Tulcán la industria lechera Carchi se ve obligada a paralizar su producción por el represamiento de 500 toneladas de mercadería. Y la falta de insumos. Principalmente no tenemos combustibles, estamos a punto de agotar el diésel, tendremos para un par de días más, no tenemos cartones, polietilenos y demás insumos. Similar situación la enfrenta el sector agrícola que abastece los mercados del interior del país. En este momento estamos diariamente represados 12 mil quintales de papas diariamente. Y al ser productos perecibles, las pérdidas son cuantiosas para los productores, quienes a la vez se ven obligados a reducir la mano de obra contratada para el jornal. Realmente nosotros como sector agropecuario damos al 70% de trabajo, al 70% de la población en forma directa e indirecta. Es que el sector agrícola y ganadero es el principal generador de fuentes de empleo en la provincia. Por ello piden la activación urgente de un corredor vial que garantice el transporte de productos al interior del país. Nosotros realmente lo que queremos es trabajar, queremos sacarlo a este país adelante. Y eso se lo logra únicamente esforzándonos y animando el hombre uno a otro. En el Cantón Montúfar, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.